Si preguntaste si averiguaste por mi, ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado, ahora como menos luchas Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida como Voy a seguir siendo J con el inmortal, hasta que se saque el malecón No le puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, toca, toma, toma Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso Y menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré J.F. 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 Gracias.